7 de la mañana con 36 minutos, gracias por seguir en sintonía de Noticiete, seguimos con más información nacional, ya que precisamente este viernes se alertó sobre nuevas estrategias de grupos de narcotraficantes, escuche bien, porque buscan trasladar materiales utilizados en la fabricación de drogas sintéticas. Y nosotros siempre partimos de una frase muy elemental, no es posible controlar lo que no se conoce, así de simple, si yo no conozco difícilmente voy a poder controlar, eso es una premisa fundamental para llevar a cabo un proceso efectivo de control. En diversos puertos marítimos se están localizando sustancias o precursores que a simple vista podrían pasar desapercibidos, sin embargo grupos del narcotráfico para evadir la detección los mezclan con otros compuestos, lo que se denomina candados químicos. Esto dificulta la identificación y el control de sustancias usadas en la fabricación de drogas ilegales, recientemente se sumaron 32 nuevas sustancias químicas para la elaboración de estupefacientes, sin embargo, en el control de cargas en algunos países se desconoce sobre este tema. Ya no hablamos de camuflaje físico, de esconder la droga, sino de transformar químicamente la droga para después revertir ese proceso químico y recuperarla, eso hace que el proceso de, digamos, de detección y de individualización de la droga sea difícil. En muchos puertos se detecta la droga, el CAN dice ahí hay droga, marcó droga, pero no se puede extraer la droga. También se ha identificado más de 80 derivados del fentanilo, lo que genera una alerta regional. A la fecha, Guatemala, con cooperación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, forma parte del programa regional Manejo Seguro y Eliminación de Drogas Incautadas y Precursores Químicos. Con ello, se busca alcanzar un apropiado final de la droga, sustancias o precursores químicos incautados. Lo expuesto se dio en el marco del V Seminario Hemisférico Políticas Públicas, Legislación y Regulación del XVIII Congreso Portuario y Marítimo, cuya sede fue la Ciudad de Guatemala.